¿Qué es la comida y agua necesaria para sobrevivir 90 días en un refugio luego de una guerra nuclear? Una frase muy conveniente en estos momentos es Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Para vivir su cuerpo necesita agua y comida. Se puede sobrevivir sin comer más de 3 semanas, pero no se puede sobrevivir más de 3 días sin tomar agua. Vamos a hablar en este video sobre la comida que usted puede conseguir en cualquier supermercado o comercio de su país, por un precio que sea asequible. No vamos a hablar en este video de comida específica para bunkers, catástrofes naturales o comida de uso militar, ya que por su precio o accesibilidad no están al alcance de todos. La guerra nuclear es, a diferencia de una catástrofe natural, un fenómeno global. Puede afectar a todo el planeta al mismo tiempo. En caso de una guerra nuclear, todos los recursos del mundo serán afectados por larguísimo tiempo. Ante una guerra nuclear, no cuente con la ayuda de terceros. Si quiere sobrevivir, deberá valerse por sí mismo por largo tiempo. Cuando se corte la electricidad, el gas o el agua, no habrá medios para repararlos. No volverá a disfrutar de estos servicios por meses o años si es que alguna vez los vuelve a tener. Una guerra nuclear y su posterior fallout no le permitirán salir al exterior por largo tiempo. Deberá sobrevivir escondido en un refugio y no podrá ni siquiera encender un fuego para cocinar o para calentarse. En caso de que sobreviva, lo hará en condiciones de extrema, suciedad, hambre y frío. Para vivir, el cuerpo humano necesita energía. Esa energía se utiliza para mantener su metabolismo activo, generar calor, que el corazón siga latiendo y los pulmones sigan funcionando, entre otras muchas funciones. Se podría decir que las calorías son una medida de energía. Los alimentos aportan calorías. Existen tres principales fuentes de energía en la dieta humana. Los carbohidratos, las grasas y las proteínas. Los carbohidratos y las proteínas aportan aproximadamente 400 calorías cada 100 gramos. Las grasas aproximadamente 900 calorías cada 100 gramos. Recuerde, un armagedón nuclear es diferente a cualquier emergencia conocida. No podrá calentar agua, no podrá cocinar y no podrá incluso salir al exterior. Solo será confiable el agua que usted haya almacenado previamente y esa agua no podrá hervirse porque su evaporación sería un desperdicio inasumible. Por eso, no deberá almacenar comida que necesite cocción. Usted no puede garantizar que tendrá el agua y el fuego o la posibilidad de hacerlo para cocinar, por ejemplo, arroz, pastas, harinas, legumbres, patatas o cualquier otra comida similar. Usted solo debe almacenar comida que no requiera cocción o a la que se le pueda agregar agua que también sea consumida. Céntrese ahora en conseguir el agua y la comida que necesitará durante los primeros tres meses luego de una guerra nuclear. Este cálculo se hizo para una familia de cuatro personas compuesta por dos adultos y dos niños mayores. Agua. Almacene al menos 360 litros de agua limpia y potable. Si es posible, preferentemente hasta el doble, 720 litros. El agua debe estar embotellada o cerrada en bidones. Si se trata de agua de grifo, es conveniente agregarle hasta dos gotas de hipoclorito de sodio diluido por cada litro de agua. El hipoclorito de sodio diluido se conoce en diferentes países con diferentes nombres. Puede ser lejía, cloro, lavandina, lixibia, entre otros. Tenga en cuenta que cuando compre esto sea para uso humano, para potabilizar agua o para uso humano. Porque actualmente existen diferentes tipos de hipoclorito de sodio diluido que incluyen otros componentes que pueden ser dañinos para la salud. Comida. Los alimentos comprados tienen todos una tabla de información sobre las calorías que aportan y su composición. Con estos datos usted puede hacer fácilmente el cálculo de las calorías que necesitará diariamente para sobrevivir. Puede seguir, si quiere, las recomendaciones de nuestra tabla. Pero recuerde que en cada país las composiciones de los alimentos son diferentes por estar procesados de diferente manera. Intente comprar la lista de comida sugerida lo antes posible. Hágalo ahora. Ante un ataque nuclear inminente no tendrá tiempo o la comida no estará disponible. Le recomendamos que realice esta compra en varios viajes o varios comercios. No es conveniente que amigos, vecinos o parientes se enteren de que usted tiene una reserva de comida importante en su casa. Instruya a su familia cercana para que no comenten con otros sobre esta reserva de comida. Vaya a un supermercado o comercio que preferentemente no esté en su barrio para evitar encontrarse con conocidos. Si se los encuentra, diga que está preparando una fiesta, una donación o un encargo de trabajo. Ningún producto que compre debe ser dietético o bajo en grasas, bajo en calorías o bajo en azúcar. Es sí preferible que sean en bajos en sal y comprar la sal por separado. La siguiente tabla se calcula para cuatro personas, dos adultos y dos niños mayores. Aproximadamente son 500.000 calorías para 90 días de supervivencia. Esta tabla, recordamos, es una orientación. Deberá adaptarla en base a los alimentos disponibles en su país o en su región, teniendo en cuenta una proporción que al menos tenga un 50% de hidratos de carbono, 30% de grasas y 20% de proteínas. Esta es una tabla de alimentos que en total tienen aproximadamente 500.000 calorías. Como se puede ver, se incorpora en la tabla el nombre del alimento, las calorías por kilogramo y los kilogramos a comprar sugeridos. El total de calorías es por renglón. Les recordamos que generalmente la información que se coloca en la etiqueta de los alimentos envasados se refiere a la información nutricional correspondiente a 100 gramos de producto. También tenga en cuenta que en algunos países se pone la información correspondiente a la porción. Esta información nos sirve. La que sirve es la de 100 gramos de producto. Y también que tengan en cuenta que en la tabla, para simplificar, hemos colocado los valores de 1000 gramos, o sea, de un kilogramo. Usted debería multiplicar la información de los 100 gramos de producto por 10. También les decimos que este archivo está adjuntado al video. ¿Cómo calcular cuánto debe usted comer por día? Una persona normal necesita entre 1600 y 3500 calorías por día para mantener su peso, dependiendo de factores tales como la edad, sexo, peso y nivel de actividad. Si desea estimar sus necesidades calóricas, puede utilizar la fórmula de Harrix-Benedict, descrita a continuación. Tenga en cuenta que estamos hablando siempre de estimaciones que pueden no funcionar en casos individuales. Para saber la cantidad de calorías que necesita ingerir por día, el primer paso es calcular el gasto energético basal, que se puede hacer por medio de la siguiente fórmula. No se complique demasiado para tratar de entender, en la primera vez que ve este video esta fórmula. Usted puede perfectamente pausar el video o incluso, si quiere, se va a adicionar en la descripción de este video el comentario escrito. Por lo tanto, usted tendrá a su disposición toda la información que necesita. Veamos entonces el cálculo del TMB, la tasa metabólica basal. Los hombres, en general, necesitarían 13.75 por cada kilo de peso que tengan en el momento que se realiza esto. 5 por la altura en centímetros, menos 6.76 por la edad en años, más un número fijo que es 66.5. Las mujeres, por su parte, tendrían que hacer este cálculo, 9.56 por cada kilo de peso que tengan en kilogramos, más 1.85 por cada centímetro de altura que tengan, menos 4.68 por la edad que tengan en años, más una suma fija de 6.665. En todo caso, el número resultante debe ser multiplicado por la tasa de actividad. Suponemos que, para un clima normal, templado, que estaría haciendo dentro de un refugio, con una tasa de actividad extremadamente baja, tendríamos que pensar en multiplicar la TMB por 1.20. Si el refugio está en una zona fría o muy fría, tendríamos que multiplicar la TMB por 1.55. Vamos a dar entonces un ejemplo práctico de lo que sería calcular las calorías necesarias para, por día, mantener el peso un hombre de 85 kilogramos, 1.78 metros de altura, 45 años de edad. El cálculo que surge, o el resultado que surge del cálculo, es de 2.185 a 2.822 calorías por día. Sale de la siguiente fórmula. 13,75 por 85, que son los kilogramos que tiene el hombre, más el resultado de multiplicar 5 por 178 centímetros, que es la altura que tiene ese hombre, menos el resultado de multiplicar 6,76 por 45, que es la edad que tiene el hombre. A ese resultado le vamos a agregar los 66.5, que es una medida constante. Estos datos, como se ven, dan 1.169 más 890 menos 304 más 66.5, 1.821, que multiplicado por 1.20, suponiendo que el refugio va a estar en un lugar de clima templado, 2.185 calorías al día. En el caso de que el refugio esté en un lugar de clima frío, va a ser el mismo cálculo, 1.169 más 890 menos 304 más 66.5, que da obviamente 1.821, pero por 1.55, lo que da un total de 2.822 calorías. Recuerden, este cálculo se hace para mantener el peso, ni para aumentar de peso, ni para disminuir de peso. Vamos a pasar ahora a un ejemplo también sencillo, de una mujer de 65 kilogramos, 1.65 centímetros de altura, 45 años de edad. El resultado final son de 1.545 a 1.995 calorías al día para mantener su peso corporal. Multiplicamos el número 9.56 por 65, que son los kilogramos que pesa la mujer. A eso le sumamos el resultado de 1.85 por 165, que son los centímetros de altura que tiene esta mujer. Y a esto le restamos el resultado de 6.76 por 45, que son los años que tiene esa mujer. A esto le sumamos una suma fija de 665, y el total da 1.287 calorías. Multiplicado por 1.20, para el caso de que el refugio esté situado en un lugar de clima templado, total 1.545 calorías. Pero el refugio está en un lugar de clima frío, lo debemos multiplicar todo por 1.55, lo que da un total de 1.995 calorías al día. Cada persona es diferente. Tiene mucho que ver también cuál sea el peso inicial, el exceso de grasa que tenga esa persona en su cuerpo al principio, para poder hacer este cálculo. Porque una persona que tiene un exceso de peso o un exceso de grasa, tiene en realidad una cantidad de energía acumulada en su cuerpo en forma de grasa, que podría utilizar en el caso de que existiese una hambruna nuclear, para poder sobrevivir. Hay que tener en cuenta también, que en el caso de una hambruna nuclear, usted podría sobrevivir con solo 1.000 calorías al día. Esto le haría perder peso de manera importante, si se produce esta ingestión de calorías en forma recurrente. Sin embargo, en general, se recomienda que la restricción calórica no sea tan grande, porque podría incluso causar la muerte. El mínimo recomendado es de 1.200 calorías por día. Alguna vez, ocasionalmente, se podría llegar a hacer una restricción calórica de entre 800 y 1.200 calorías, pero solamente en circunstancias extremadamente excepcionales. La composición de la dieta, como dijimos al principio, tiene que tener, idealmente, un mínimo de un 50% de hidratos de carbono, un 30% de grasas y un 20% de proteínas. Y respecto a la cantidad de agua que al principio recomendamos almacenar, tener en cuenta que es lo mínimo indispensable para la supervivencia humana. No podemos saber ahora si va a haber una guerra nuclear y cuándo va a ser esta guerra nuclear. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta las condiciones de almacenamiento de esta comida que usted compra. El tiempo de almacenamiento puede alterarse sustancialmente por las siguientes condiciones. Temperatura Almacene los productos a una temperatura de 24 grados centígrados, 75 grados Fahrenheit o menos, si esto es posible. Si la temperatura de almacenaje es más alta, haga una rotación de los productos según sea necesario para mantener la calidad. Humedad Mantenga seca las zonas de almacenamiento. Es mejor que los envases no estén en el suelo para que tengan una buena circulación de agua. Luz Proteja de la luz el aceite y los productos almacenados en botellas PET. Insectos y roedores Proteja de insectos y roedores los productos almacenados en bolsa de aluminio y botellas PET. Le recordamos que la lista de alimentos que sugerimos al principio son alimentos que usted normalmente consume, que puede comprar en el supermercado o en el comercio de su barrio, de su zona, de su país. Nada de lo que estamos recomendando es algo que usted tenga que comprar, gastar el dinero y después tirarlo a la basura. Como decía antes, como no sabemos cuándo va a ser si es que hay alguna vez una guerra nuclear, estos alimentos que tienen un periodo de vencimiento deben ser rotados de forma regular del lugar donde uno los tiene almacenados y sustituidos por otros iguales nuevos. Los que se van poniendo un poquito más viejos, lo que hay que hacer es simplemente consumirlos. Con esto usted no incurrirá en un gasto innecesario e inasumible. Como conclusión, podemos decir que las posibilidades de que se produzca una guerra nuclear han aumentado dramáticamente en este último año. Lamentablemente, las autoridades de muchos países han omitido de manera intencional informar cómo se debe preparar la población para sobrevivir a una guerra nuclear. Realmente no sabemos el motivo, pero pensamos que es para no crear una sensación de pánico en la población. Usted debe estar preparado para este evento. El riesgo existe. Un gasto asumible ahora en comida le puede salvar la vida en un futuro próximo a usted y a sus seres queridos. Gracias. 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 Gracias.